José Luis, ¿crees que este año va a ser el definitivo que nos quedemos entre los ocho primeros? Hombre, espero que sí, espero que sea el definitivo y ojalá, estamos trabajando mucho para ello, el equipo lo está haciendo muy bien y esperemos que todos tenemos mucha ilusión para que así sea. Hola José Luis, ¿este año jugaremos la Copa del Rey por fin? Espero que sí, ojalá, sería una gran ilusión para todo el mundo y todo el equipo tenemos una tremenda ilusión, estamos trabajando mucho para esto y ojalá sea el año. ¿Por qué tardamos tanto en pedir tiempos muertos cuando los parciales de los rivales son tan grandes y hacen que nos dilapiden los nuestros? Venga, muchísimas gracias. Pues hombre, es una pregunta que me alegro mucho que me la hagan porque además, como siempre la oigo con toda la rueda de prensa que se le hacen a todos los entrenadores de los equipos contrarios, bueno, creo que es una opinión, pero muchas veces solamente tenemos un tiempo muerto cada cuarto, hay que valorar cuando se pide el tiempo y siempre se intenta pedir cuando parece lo más oportuno, ¿no? A veces cada uno tiene su opinión, pero lógicamente hay que saber cuando se utiliza ese tiempo muerto que solo disponemos uno cada cuarto. ¿Cómo ve el equipo para este año? Si conseguiremos estar arriba, a mitad de tabla o pelearemos por no descender. Hombre, nuestra ilusión siempre es mirar hacia arriba, hemos dicho siempre que queremos ser un club ambicioso y creo que los jugadores y el cuerpo técnico también lo somos y por lo tanto queremos siempre mirar hacia arriba. Fuera de todo lo que sea presupuestos y todo lo demás, lo importante es que el equipo siempre sea ambicioso, mire hacia arriba y nunca mire hacia abajo como fue anteriormente. José Luis, ¿tienes el equipo terminado? Bueno, o esperas alguna nueva incorporación. ¿O esperas alguna nueva incorporación? Bueno, siempre puede haber una nueva incorporación, nunca se sabe cuándo el equipo está terminado del todo, ¿no? Bueno, creo que siempre tenemos que estar abiertos a esperar una incorporación, pero ahora mismo los jugadores son los que tenemos y son nuestros mejores jugadores los que tenemos en nuestro equipo. ¿Y querrías saber cuáles son tus objetivos para este año? Bueno, nuestros objetivos deben ser seguir creciendo, ¿no? Seguir creciendo como club, seguir creciendo como equipo en todos los aspectos, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, mejorar todo lo que podamos, nuestra actuación de la temporada pasada, ser más ambiciosos siempre como cada temporada lo somos, intentar aspirar a lo máximo en todas las competiciones que disputemos y eso es lo que, este debe ser siempre nuestro objetivo, ¿no? Y personalmente, bueno, pues seguir trabajando con el equipo, intentar hacerlo lo mejor posible, intentar que el equipo mejore tanto general como individualmente los jugadores y que cada vez seamos mejores, ¿no? ¿O si le iba a dar alguna oportunidad más a Javier Marín durante la temporada? Gracias. Yo creo que seguro, ¿no? Porque es un jugador que cada vez está mejorando, que está trabajando muy bien con nosotros, que cada día se esfuerza y que cada día trabaja seriamente y si, desde luego, si sigue en esa línea y se lo gana en los entrenamientos, evidentemente, creo que en el club la apuesta por él es clara y, por supuesto, la mía también y tendrá su tiempo durante la temporada, seguro. ¿Por qué todos los años hay semejante rotación de jugadores? ¿Que no es una base más estable? Bueno, es una buena pregunta. A mí, desde luego, me gustaría que siempre pudiéramos mantener el 80-90% de los jugadores, pero muchas veces, pues, por causas de que los jugadores, precisamente por haber hecho buenas temporadas, los jugadores se han revalorizado y muchas veces, pues, no los hemos podido mantener, ¿no? A los jugadores que, algunos de ellos que hubiéramos querido. Pero, evidentemente, ojalá, ya te digo, mi deseo y me imagino que el del club también sería el mantener el 80-90% de la plantilla, sobre todo cuando se ha hecho una muy buena temporada, pero a veces ya no es una cuestión nuestra, sino una cuestión de lo que dicta el mercado y, a veces, bueno, pues, tenemos que estar pendientes un poco de lo que pasa en ese aspecto, ¿no? Gracias. 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 Gracias.